Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, que la paz y reconciliación de nuestro Padre Misericordioso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este miércoles 5 de octubre del 2022. Con mucha fe, devoción y confianza en la intercesión de nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios gloriosos. Con un corazón dispuesto, te invito a que hagamos juntos esta oración. Madre María, tú conoces nuestros corazones y cómo son asaltados por sus dificultades. Hay que luchar para conservar inquebrantable nuestra fe, ahora que tantos a nuestros alrededores ya no creen. Hay que luchar para conservar intacta nuestra pureza, ahora que el mundo es una gigantesca organización del mal. Hay que luchar para conservar vibrante nuestro entusiasmo, ahora que los hombres están preocupados por bienes materiales. Te ofrecemos este Santo Rosario para que nuestra fe se mantenga inquebrantable. Sé tú nuestra defensa, oh Virgen María, para que afectos prematuros no disperse nuestras fuerzas y destruya nuestro corazón. Sé nuestra defensa, oh Virgen María, para que conservemos jóvenes e intactos nuestros entusiasmos. Virgen María, sé nuestra defensa. Para este Santo Rosario, pedimos por todas tus intenciones y por las intenciones de los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. Por la salud de Samuel Gómez, por la familia Gómez Pérez, Graciela Sánchez, Arcelia Martínez, familia Fernández Martínez, Guadalupe Sánchez, Alma Alarcón, familia Félix Delgadillo, familia Félix Mesa, familia Félix Aguirre, Nilda Reina, Daisy Rivas, Berta Domínguez, Miguel Pérez, Jesús González, Jesús González, Javier Hernández, Silvia Céspedes, Inés Neri, Aleida Moreno, Dolores López, Justa Alcaraz, Ana Rodríguez, Érica Silvestre, Marisela Fernández, Ivón Lira y Matilde Rincón. Pedimos también por nuestros fieles difuntos. Que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús estén contigo y con toda tu familia. Yo soy el Padre Sergio y quiero que en estos momentos, por favor, purifiques tu corazón, tu alma y todo tu ser y nos concentremos en hacer este santo rosario para suplicarle a nuestra Santísima Madre la Virgen María que nos conceda esa lluvia de bendiciones y esos favores tan especiales y tan grandes que tanto necesitamos para nuestra familia y para nuestros amigos. Así es que vamos a por comenzar este santo rosario y que te traiga muchísima paz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre Señor mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre Señor mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, aquí estoy delante de ti para ofrecerte este santo rosario. Por favor, acompáñame, protégeme, cuídame mientras hago este santo rosario para no distraerme, para no flaquear, sino al contrario, para mantenerme firme y hacer esta oración con muchísima devoción. Tú sabes, Santísima Madre, que en muchas ocasiones simplemente me distraigo y ya no sé qué hacer. Por eso, quiero hacer este santo rosario con mucha devoción, en agradecimiento a ti, oh mamita linda, porque eres muy buena conmigo y porque siempre intercedes por mí. Amén. Ofrecimiento de este santo rosario, reina del cielo. Aquí estoy delante de ti con muchísima humildad para suplicarte, por favor, que atiendas mis oraciones. Tú sabes que en estos momentos necesito que me ayudes realmente. Hay muchas inquietudes en mi corazón, oh Santísima Madre. Por eso te pido, ayúdame, te lo suplico. Escúchame, tú que eres nuestra Madre y que te preocupas por todos nosotros. No desatiendas las oraciones que en estos momentos te dirijo con tanta devoción. Amén. Oh reina del cielo, recibe este santo rosario en reparación de los pecados que he cometido y de los del mundo entero, y en ayuda de todas las ánimas del purgatorio, en especial de las más solitas, de las más abandonadas, de las que más necesitan, de tu santa misericordia. Oh reina del cielo, cuida por favor de este mundo que tanto lo necesita. Yo sé que lamentablemente, este mundo ocupa paz, tranquilidad y esperanza. Por eso, ayúdanos reina del cielo, te lo pido con todo mi corazón, para que no nos falte nada, sobre todo, que no nos falte tu Hijo Jesús. Amén. Primer misterio glorioso. La triunfante resurrección del Hijo de Dios. Jesús había dicho, Tengo el poder de entregar la vida y el poder de recobrarla. Las mujeres, al salir el sol, iban al sepulcro, y se decían, ¿Quién nos correrá la piedra de la puerta del sepulcro? Llegan. Ven quitada la piedra, María Magdalena. Corre a buscar a Pedro y al otro discípulo, a quien amaba Jesús, y les dice, Han llevado al Señor del sepulcro, a las otras mujeres, asustadas y con la vista en el suelo. Un ángel vestido de blanco les dice, ¿Por qué buscáis entre los muertos? Al que vive, buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como había dicho, y da prisa a decir a sus discípulos, Ha resucitado. A los ocho días en el cenáculo, Jesús dice a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, Trae tu mano, y métela en mi costado, Y no quieras ser incrédulo, sino creyente. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todos los pecadores, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio glorioso la ascensión de nuestro señor jesucristo a los cielos jesús llevó a sus discípulos cerca de betania y les dijo seréis mis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta los confines de la tierra dicho esto mientras los bendecía a la vista de ellos se elevó un ángel les dice hombres de galilea que hacéis aquí mirando al cielo este jesús que ha ascendido de aquí al cielo vendrá así como le habéis visto marcharse al cielo y ellos con gran gozo volvieron a jerusalén digno es el cordero que ha sido inmolado de recibir el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la salvación y líbranos de todo mal amén salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena bendita eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer misterio glorioso la venida del espíritu santo sobre los apóstoles jesús les dijo no os dejaré huérfanos recibiréis el espíritu santo que os enviará el padre en mi nombre él los lo enseñará todo volvieron del monte de los olivos a jerusalén subieron al aposento superior donde solían morar perseveraban allí unánimes en la oración con maría la madre de jesús cuando llegó el día de pentecostés estando todos juntos en dicho lugar se produjo de repente un ruido del cielo aparecieron divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos quedando todos llenos del espíritu santo corrida la voz se reunió una gran muchedumbre que quedó estupefacta al oírlos hablar a cada uno en su propia lengua entonces pedro alzando la voz les dijo varones israelitas escuchad dios ha resucitado y ha hecho señor y cristo a este jesús a quien vosotros habéis crucificado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal amén salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto misterio glorioso la asunción de la santísima virgen a los cielos maría al no haber pecado parece que no debería haber muerto era conveniente sin embargo que como jesús muriera también y se ofreciera por nosotros pío 12 en la definición dogmática de la asunción dice que maría terminando el curso de su vida en la tierra fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial por eso nosotros podemos ver en su asunción el presagio de la nuestra invocar la y alabarla diciéndole tú eres la gloria de jerusalén la alegría de israel el honor de nuestro pueblo nuestra abogada y nuestra esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de tu vientre jesús santa maría madre de dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio glorioso la coronación de maría santísima como reina y señora de todo lo creado a la madre del rey honores de reina maría ha sido elevada por encima de los ángeles apareció en el cielo una grandiosa señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas así dice el apocalipsis y la liturgia la aclama reina del cielo y del mundo reina de ángeles y arcángeles reina de apóstoles de profetas de mártires de vírgenes reina y madre de misericordia maría asunta al cielo ruega por nosotros tus hijos peregrinos hacia el cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal amén salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima antes del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa del espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o santísima madre virgen maría en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón cuida también de mi familia protégenos virgen hermosa para que siempre estemos muy bien sobre todo cerca de tu hijo jesucristo y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo no nos falte nada y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita o virgen maría gracias por escuchar mi oración con este humilde santo rosario que te ofrezco con mucha devoción amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros. Madre de la misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh, Reina del Santo Rosario, tú que siempre atiendes las oraciones y los ruegos de aquellos que con humildad acuden a ti con esta santa oración, te pido que en este día me regales paz, tranquilidad, consuelo en el alma, para sentirme la persona más feliz, más afortunada, pero sobre todo más bendecida del mundo mundial. Gracias por escuchar esta oración. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia. Y en el mundo mundial, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y no se te olvide, por favor, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. Si tú estás de acuerdo conmigo, regálame, por favor, un corazón y una veladora en los comentarios a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. ¡Aleluya! Te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.